Proverbios 15 La palabra suave quita la ira, pero la palabra áspera incita al furor. La lengua de los sabios hace agradable el conocimiento, pero la boca de los insensatos vomita maldición. Los ojos de Yaguan miran a todo lugar, a los buenos y a los malos. La lengua sana es árbol de vida, y el que coma de sus frutos se saciará de él. El insensato se mofa de la corrección de su padre, pero el prudente asimila la amonestación. Gran abundancia hay en la casa del justo, pero las cosechas de los cínicos serán destruidas. Los labios de los sabios declaran entendimiento, pero los corazones de los faltos de entendimiento no son rectos. Yaguan rechaza los sacrificios de los cínicos, pero su delicia está en la oración de los íntegros. Yaguan abomina la conducta de los cínicos, pero ama al que hace justicia. El castigo para los que no se percatan del mal es evidente, y los que detestan la amonestación morirán. El seol y el lugar de destrucción están delante de Yaguan, así también los corazones de los hombres. El malvado no ama al que lo amonesta, ni anda con los sabios. Beneficios de la alegría y la tranquilidad del corazón gozoso beneficia al cuerpo, pero el corazón afligido causa dolor al espíritu. El corazón de los justos procura el entendimiento, pero la boca de los cínicos profiere cosas malas. Todos los días del menesteroso son malos, pero los que son alegres están siempre tranquilos. Es mejor lo poco en el temor de Yaguan, que los grandes tesoros de los cínicos. Es mejor la comida de verduras donde se expresa amor, que de bueyes engordados donde hay odio. El hombre iracundo suscita altercados, pero el hombre paciente se anticipa a calmarlos. Los senderos de los negligentes están llenos de espinos, pero las sendas de los íntegros están limpias. El hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo insensato es afrenta para su madre. El hombre insensato es falto de entendimiento, pero el hombre entendido anda en integridad. Los que oprimen a la congregación, transgreden los propósitos, pero con muchos consejeros se afirma el consejo. El gozo del hombre es el hablar de su boca, y al que habla en tiempo oportuno le es bueno. La senda de vida va en ascenso para el entendido, para que se aparte del seol, abajo. Yaguan desarraigará la casa de los jactanciosos, pero afirmará el lindero de las viudas. Abominables son delante de Yaguan los malos pensamientos, pero gratas le son las palabras puras. Asimismo se destruye el que recibe soborno, pero el que aborrece recibir soborno vivirá. El corazón del justo medita en la verdad, pero la boca de los cínicos profiere maldades. Yaguan está alejado de los cínicos, pero presta atención a la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y el buen corazón nutre los huesos. El oído que presta atención a las amonestaciones de la vida, habitará entre los sabios. El que rechaza la disciplina se aborrece a sí mismo, pero el que atiende a la reprensión adquiere sabiduría. Instrucción de vida es el temor de Yaguan. La gloria del humilde va delante de él. Hasta aquí el Salmo 15. Para ser salvo no hay que arrepentirse de los pecados, eso queda para cuando uno es un genuino salvado y peca, es cuando uno ora a Dios y le pide perdón por pecar contra él, dando gracias por dar a su Hijo unigénito en redención de nuestras almas y esperando misericordia y de ser azotados que sea levemente. Si eres de los que piensan y afirma. No echo mal a nadie, Dios al final va a llevarnos a todos por igual al cielo porque sí, después de ser purificado en el purgatorio iré al cielo, soy muy bueno, buen hijo, buen padre, trabajador, estudioso, incluso mi mamá dice que soy muy bueno, tengo la capacidad de dejar de pecar, yo asisto a una congregación que es la religión correcta y lo que hacemos nos salva. O de los dicen, yo vivo el momento, creo que no hay nada después de la muerte o reencarnaremos. O, no tengo ni idea Dios sabrá lo que hace conmigo, o, me daré cuenta cuando muera, amigo déjame que te diga que vas a la condenación eterna de tu alma, a un lugar de tormento eterno. Esto es lo que deberías afirmar tras arrepentirte y creer en el Evangelio. Sí, Cristo Jesús murió por mis pecados, para pagarlos él en vez de mí. He reconocido que yo no puedo al 100% dejar de pecar aunque quiera y que ya no cumplí la ley de Dios. Desde que cometí un solo pecado iba caminando rumbo a la condenación eterna de mi alma. Dios me salvo para siempre, no por obras que yo hubiera hecho, por su gracia fui salvo o salva desde que le creí por fe, fui sellado con el Espíritu Santo que me guía a toda la verdad y la salvación no se pierde jamás. Para ser salvos hay que arrepentirse y creer en el Evangelio como expongo más abajo. Arrepiéntete de ser de personalidad pecaminosa, reconocete pecador, malo, y de haber pecado, pecas y pecaras toda tu vida contra Dios. 1 Corintios 15, 1-4 Además, hermanos, os anuncio el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos, si guardáis en la memoria lo que os he predicado, a menos que hayáis creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.